Bueno y en lo mal, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Podemos decir 100% seguros que Carolina Sandoval está viviendo el mejor momento de su vida. Esta conductora venezolana renovó sus votos matrimoniales con su esposo, el empresario Nick Hernández. Ellos tuvieron una espectacular, una única celebración a las orillas del mar. A seis años de su boda, esta pareja decidió nuevamente darse el sí acepto. Y aquí, en el muro de la fama, te tenemos todos los detalles. En serio, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Exactamente con el mismo sacerdote que los casó la primera vez. Con ligeros cambios como sus hijas Siendo, las damas de honor en este festejo íntimo. Esta segunda boda tuvo lugar en Isla Morada, en el paradisiaco Florida. A través de redes sociales, la venezolana mostró con lujo de detalle cómo transcurrió esta renovación de votos, mostrándonos incluso ese preciosísimo vestido de novia. Bueno y en lo malo. En la riqueza y en la pobreza. En la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad. Obvio nosotros conocemos perfectamente bien a Carolina Sandoval. Ella es una mujer cero sencilla, por lo que hasta su pastel de segunda boda, tuvo 5 pisos. Y eso que era una ceremonia íntima. Dentro de esta espectacular fiesta, obviamente no podían faltar detalles como las flores y una riquísima comida venezolana. Para esta celebración contrataron a una planificadora. Esto para que la fiesta quedara justo como ambos lo estaban planeando. Caro y Nick lucieron especialmente felices. Y realmente lo tenemos que decir, más enamorados que nunca. La ex panelista de Suelta la Sopa a través de su cuenta oficial. Quiso que nosotros la acompañáramos en esta boda. Por eso a través de su cuenta, nos compartió el video de sus votos. Te pedimos que nos ayudes a guardar fielmente nuestro amor. Para que seamos fieles testigos de la alianza que han establecido. Caro dijo que lo más importante de esta renovación de votos fue el haber contado con su familia más cercana. Ya que entre los invitados estaba su mamá, su hija, Bárbara Camila, quien fue la encargada de sostener la cola de su vestido de novia. Y la pequeña Amalia Victoria, a quien la vimos de pajecita en esta preciosa ceremonia. Que literalmente parecía sacada de un cuento de hadas. A través de su cuenta, Bárbara Camila confesó que ver a sus padres casarse de nuevo fue muy inspirador para ella. Carolina Sandoval definitivamente quería preservar este momento para toda la eternidad. Por eso en diferentes momentos, ella se encargó de grabar todo lo que aconteció en este nuevo matrimonio. Aparte de fotografías profesionales y videos, ellos contaron hasta con un dron para poder realizar tomas aéreas. Un momento imperdible fue cuando Carolina y Nick se pusieron sus respectivos anillos. Ellos buscaron sellar un amor que esperan dure para toda la vida. Todo esto estaba sucediendo frente a la mirada de sus seres queridos. Los cuales no podían haber estado más felices de poder volver a festejar su matrimonio. Ellos eligieron esta fecha tan especial. Porque de hecho estaban celebrando su sexto aniversario de bodas. De igual manera, la venezolana le pidió disculpas a su esposo por haberlo expuesto tan públicamente. Pero a él parece agradarle. Asegurando que él acepta por completo la profesión de su esposa. Todos ya sabemos perfectamente que Carolina Sandoval tiene una relación muy estrecha con su madre. Por lo que en esta renovación de votos, ambas estaban súper contentas. Con lágrimas en los ojos, Carolina Sandoval agradeció por esa figura materna tan importante en su vida. Una de las ventajas que tuvo esta pareja al casarse en Florida, fue que tuvieron un excelente y preciosísimo clima. Ellos tenían al sol como un marco de esta preciosa celebración. Y debido al clima, los invitados pudieron vestirse elegantemente en tonos pastel, portando lentes oscuros y sombreros. Ya para la pachanga pachanga, se pusieron mesas en la arena. Estas estaban decoradas con ramos de flores y candelabros preciosos. La que es conocida como la reina de la faja. Contó que su renovación de votos fue una ceremonia. Súper mega familiar y tomando en cuenta todas las medidas de seguridad para tener la tranquilidad, principalmente de los asistentes. En esta fiesta playera, Caro y Nick gozaron de la presencia de algunos famosos, como por ejemplo Carlos Salazar, quien fue uno de los primeros, en aplaudir y mostrarse tan contento por esta renovación de votos. Para poder gozar al máximo esta pachanga, Caro y Nick hasta se cambiaron de vestuario. Fue así como desde unos cojines que estaban en la arena. Ambos se pusieron a disfrutar de la música, que fue una de las principales amenidades que caracterizaron esta preciosa fiesta. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.